la protestas en ucrania se están haciendo cada vez más frecuente y aquí les traigo la segunda en menos de cinco días lógico que esto jamás lo verán en los medios occidentales pero aquí estamos nosotros para mostrárselos sin miedo las familias de los militares ucranianos bloquearon la carretera durante una protesta en criboidad los manifestantes están indignados por las insatisfactorias condiciones de servicio en la centésima vigésimo novena brigada de defensa territorial los heridos no son sacados de la zona de combate los cuerpos de los soldados no son devueltos a sus familiares y no hay suficiente transporte armas o equipo el consejo de defensa de la ciudad recolectó y entregó autos troncio uniformes a sus compatriotas pero por alguna razón esta ayuda no llegó a la brigada corre vídeo no